Música 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 Oh 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 La gente quiera en cuenta se lo entiende Sus, ella es un gran punto En la piscina Se trata de la mancha Si ella depende, ella no tiene el licencia De lo que se pique Que se entiende No entiende Llega es un poco Si tú eres un gran punto Mi sonido No hay nada más que yo. No hay nada más que yo. Yo no quiero hablar con Jos. Entonces, vamos a ir a hacer una presentación. Habla una presentación de Caddo. Que se conoce con Luis. Si tú ves la presentación del 2S. Nos avances. Que se encuentre la presentación. ¿Cuál es la presentación de Caddo? ¿Cuál es la presentación de Caddo? ¡No sé por qué! ¡No, no sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! La verdad es que es por qué. ¡No sé por qué! ¡Tengo que ver eso cuando hay gente. ¡Sí! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! La gente tiene que decirlo, pero a 100% de lo que nosotros deberíamos decirlo. Pero lo que nosotros deberíamos decirle que nosotros deberíamos decirlo. Todos deberíamos decirlo. Todos deberíamos decirlo. Tu hablas el barco. Tu hablas el barco. Si tu vayas, tu me dices sobre todo. Si tu me dices, tu me dices. Estos mentes, y tú y me dices. Tu me dices. Idices tus mentes. Pabababab. Gracias por ver el video.